con subasta de rutas driving podrás ofrecer las rutas planificadas en driving a todos tus transportistas a la vez y permitirles que ellos postulen de una manera muy sencilla con subasta de rutas podrás consolidar todas las postulaciones en un mismo lugar notificar automáticamente a tus transportistas cuando su postulación sea aceptada o rechazada automatizar los criterios de aceptación de rutas para elegir por ejemplo al transportista que postule primero al que tiene el menor costo o el mejor nivel de servicio o bien con los mayores puntajes en driving rewards subastar tus rutas con driving es muy fácil planifica notifica recibe las postulaciones evalúa adjudica con subasta de rutas driving selecciona a los mejores transportistas con un solo clic